Muy buenos días mi gente de Puerto Valltán, espero que se encuentren maravillosamente bien. Cordial saludo de la Administración a paso firme, Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Mi nombre es Fernando García, instructor de hábitos de estilo de vida saludable y de la casa del deporte. Por ahí les tengo tres ejercicios sencillitos de disfrutar, hoy estamos al aire libre en el maestroso malecote de Puerto Valltán. Maravilloso sitio para asustar, ¿listo? Entonces, Feliz Navidad en esta primera semana de diciembre, por de la pasada en familia, compartir, bien, bien agrado. Espero que sea maravillosamente espectacular, digámoslo así, ¿listo? Estos son tres ejercicios que vamos a ejecutar sencillitos, entonces, vamos a hacer, el primer ejercicio es acá, talones atrás, ¿listo? Este es el primero, acá pierna, continua, ¿listo? Este es el primero, el segundo, vamos acá, pueden usar un poquito de sus plazas, primero acá, uno, dos, miren arriba de la pierna, uno, dos, ¿listo? Este es el tercer ejercicio, ¿listo? El tercer ejercicio, sencillito, acá, sentadilla, abierta, tocamos el piso, eso, acabe, ¿listo? Este es el tercer ejercicio, son sencillitos, recuerden hacer un precalentamiento, hidratación, una toalleta para el sudor y las ganas, ¿listo? Entonces, empezamos con el primero, acá, talones atrás, ¿listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, ¿listo? ¿Cuál sigue? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a perder el seis, siete, ocho, nueve, diez, dos últimas, once, doce, listo, ¿cuál sigue? Ahí, sentadilla, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, eso, esa es la rutina, ¿listo? Vamos, vamos a ejecutar la última vez, primero, acá, eso, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, ¿listo? Vamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, Ja, once, trece, um,ley, ja, cache, yeah, locally, jangan bar nuit, tam Democracia, ole, seis, say, please, one, two, tres, ocho, doce, eze, quince, cj obronsconis a la rutina, Espero que sea de su agrado esta rutina, sencillita de ejecutar, recuerden su hidratación, tomar aire, inhalar y exhalar, eso es, bajar un poco el nivel, ya me siento un poco afatigado, espero que ustedes también, entonces, feliz navidad y un próspero año nuevo en familia.